Esa es la escuelita del este Quackity, aquí tenemos la casa del Kulkity, que está explotada por alguna razón. ¡Ey culero! ¡Ey culero! Dale, dale, rápido, pisa y vámonos. No, 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 pisa lo que te chinguen a ti. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ah, sí! ¡Chupapenes! ¿Qué? Aquí hay, aquí hay un libro y una pluma. ¿Foto para el recuerdo nomás? ¿Foto para el recuerdo nada más? Aquí tienen los diamantes, aquí tienen las cosas buenas. Quackity no tiene nada, Quackity no tiene nada. Mira, pero podemos hacer parkour, mira, aquí. ¡Ah, pirro! Pero no se puede pasar, güey. ¿La clave cuál será, güey? No sé, gente, díganlo, ¿cuál es la clave? ¡Pendejo, no! ¿Si podemos hacer metagaming, güey? ¡No, pendejo! ¡No se puede saber, cabrón! Uno, dos, tres, cuatro. ¿Será? No. Uy, lo pusieron en modo de mote los modeladores, no aguantaron la vergüiza. No aguantaron. No, mames. No aguantaron, cabrón. No, mames. Es que, ¿pa' qué vas tú? Pues, ¿pa' qué vas tú? Las reglas son que no metagaming, güey. Te vale pura pinche riata. Oye, el problema es que... No, sí, díganos, sí, díganos. Yo quisiera vivir acá en las favelas, güey, porque tu pinche construcción la guía, güey. No seas mamón. ¿Cómo que la guía, güey? Si no... La guía. Güey. Pendejo. Si no tiene nada, güey, más que puro bloque, güey. ¿Sí o no, bandita? ¿Sí o no? ¿Qué es la guía? De verdad, güey. A ver, de verdad, de verdad, de verdad. La guía, güey. De verdad, de verdad. Sí, 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 te lo juro. No seas mamón. No va a 30, güey. Sí, pero si se iba bien. No tengo nada. ¿A poco? Me gusta. No. Me gusta, Mariana. Leve.